Sorprende lo rápido que funciona esta oración, si la dices con mucha fe. Obtendrás resultados inmediatos, pero pocas personas saben cómo hacerlo. En este video te enseñaré la ley universal de la atracción, en proceso de la oración, y en tan solo sencillos pasos entenderás cómo hacer realidad un deseo desde el poder de la oración. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Este es un proceso antiguo para realizar milagros y agradecer desde lo más profundo. En vez de pedir o rogar, Jesús dijo en la Biblia, rezar desde la gratitud. Eso dará grandes resultados a tu vida y serás recompensado por ley. Cuando hablas con Dios, vives en un universo infinito de posibilidades, que atraerán milagros a tu vida. Cuando haces una oración, esta es la frecuencia del amor, y así solo atraerás cosas buenas a tu vida. Esto se pondrá de manifiesto tan rápido como digas la oración que estoy a punto de enseñarte. Querido Dios, hoy deseo que concedas milagros en mi vida y en la vida de cualquier persona que lo necesite. Lo pido desde lo más profundo de mi corazón, agradeciendo de antemano por haberlo cumplido. Hecho está, que así sea. Luego de esto, debes saber que se va a realizar tu mayor deseo. Debes tener esa confianza y certeza de que Dios ya escuchó tu petición y la hará realidad en cualquier momento. Pero debes estar enviando la frecuencia apropiada. Debes estar relajada, feliz y agradecida, porque esa es la frecuencia que quieres enviar a Dios, que quieres elevar al universo. Y no hace falta nada más para materializar todo eso que quieras. Una vez que veas los milagros realizarse en tu vida, vas a querer compartir esta oración con más personas. Con amor y fe, todo es posible.